Sofi, te escuchamos. Arrancamos por el tema de las ceremonias religiosas, porque el Consejo Presbiteral de Mendoza, que nuclea a los sacerdotes de la provincia, han emitido en el día de hoy una carta abierta destinada al gobernador Rodolfo Suárez, pidiendo que se vuelvan a habilitar las misas. Las ceremonias que recordemos, a partir del nuevo decreto nacional, quedaron suspendidas, como por ejemplo, las reuniones familiares, digo por mencionar otra actividad que también quedó suspendida por el momento. Desde la provincia nos dicen que ya ha pedido el gobernador de la nación la autorización para que puedan realizarse las ceremonias, pero como decíamos, mientras tanto, los sacerdotes mendocinos insisten con la necesidad de la dimensión religiosa, con el derecho al culto consagrado por la Constitución Nacional, y al respecto piden justamente a la brevedad retomar con la actividad religiosa en su totalidad. Realmente hemos querido escribirle honestamente al señor gobernador una carta en la cual expresamos nuestra sentidísima preocupación, que es un eco de tantísimos fieles, que no sólo que habitualmente concurren a nuestros templos para las celebraciones litúrgicas, sino también que en esta época tan particular de primeras comuniones, confirmaciones, bautismos, se ven nuevamente privados de poder ejercer un derecho constitucional, la libertad de culto, y ejercerla públicamente. Desde que se implementó la cuarentena, hemos cumplido religiosamente todos los protocolos con un esfuerzo grande de las comunidades, y estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Sí, queremos que pronto, muy pronto, podamos tener nuevamente nuestros templos abiertos, no sólo para un culto individual, sino para como nuestra fe y nuestra Constitución, así lo permite celebraciones públicas, comunitarias, que es esencial en el mensaje cristiano.